Empieza a dar listos, preparados, uno, dos y tres Y vuelta, y vuelta, y vuelta, corre Corre Estefanía, corre Cago en la leche Hola Gigi Muy bien, ¿quién quedó primera? ¿Segunda? Yo Y Estefanía, ¿qué ha pasado? Venga, ahora A ver, bueno, Yanni, ¿estás preparada? Ya, Yanni con la Gigi Venga, a la voz de tres, ¿eh? A ver, a la voz de tres, Estefanía también, reivindícate A la una, a la dos y a la tres ¡Vamos! Vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Quién ha ganado? ¿Quién primera? Segunda Segunda ¡Joder! ¡A la una! ¡A la una! ¡Joder! La cabeza arriba, eso ¡Mueve los pies! ¡Los pies! ¡Mueve los pies! La cabeza, sacársela arriba, la cabeza Así, que patale, patale Los pies, los pies afuera, eso Así, muy bien, muy bien, así, eso Así, 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 los brazos, los brazos Las manos, las manos Las manos arriba Eso, los pies también Así, así ¿Qué le has hecho? ¡Eres! ¡Mueve, jeje! ¡Mueve, jeje! ¡No! Nosotros no vamos a hacer los cortes Ya lo que se está contando Bueno, chicas Escúchame a mí Que sé que están grabando La Lili y la Claudia La Estrasolía y la Claudia La Estrasolía y la Pumid y la Claudia Ahora que quieres la Firefox Pues yo creo que haga ¡Ama, pingüino, pingüino! ¡Otra vez! ¡Anda, su dueño, venga! ¡Debemos con chico! ¡Que te ponga tú, cuya! ¡Y te ponga el pingüino! ¡Pingüino, pingüino! ¡Anda, quítalo! ¡Ponte con la Janie, Andrea! ¡Andrea, Andrea! ¡Andrea! ¡No me puedo tener la pelota! ¡Llegala, cuñazo! ¡Venga! 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 ¡Qué bueno! ¡Corre, mire! ¡Eh! ¡Corre! ¡No llego yo! ¡Hay una pelota! ¡Corre! ¡Ay, chicas! ¡Hay una pelota rosa! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ándala! ¡Que tú! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Corre! ¡Ya! 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 ¡Yo nunca! ¡Era! ¡Ya porque me hace noch mas! ¡No! ¡No! Porque la gimme! ¡Porqué la gimme! ¡Cuántas son! ¡Echan! ¡Ahora qué? Y da vuelta, y da vuelta, ¿vale? Me grabo yo solo Me grabo yo solo, ¿eh?